Desde Cruz del Eje, fiel a su estilo con relatos, historias y cuentos cortos, Cacho Buenaventura, el ícono del humor cordobés, nos invita en un monólogo a reírnos de nosotros mismos. En defensa propia se presentó en Río Cuarto con dos funciones con localidades totalmente agotadas. Un Cacho de persona que también estuvo en nuestro programa. Estamos con Cachito mío, ¿cómo estás Cacho? Me encanta, me encanta que me diga Cachito mío, porque mi mamá me decía Cachito. Por la canción Cachito, 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 y mi apodo no es Cacho, es Cachito. Lo de Cacho, bueno, me lo gané yo con la olla. Sí, vivimos en Animal y Suelto y ahí escuché la canción, así que eso vino a referencia a todo eso. Y era la versión original, ese Nat King Cole, era del año 56. Yo soy modelo 56. Bien. Así que, bueno. ¿Y cómo fueron tus primeros comienzos en esto del humor, de hacer reír a la gente? Yo creo que es algo natural, algo que tengo incorporado yo en mi forma de vida, en mi forma de ser. Mi mamá era así exactamente como soy yo. Nada más que ella era muy peronita y dije, no, mi amor. Yo creo que le rompí el corazón dos veces a mi mamá. Cuando le dije que me casaba a los 18 años y en el 83 cuando le dije que era radica. No, 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 nos enseñó a convivir con opiniones distintas, nos enseñó a ser tolerantes y me tocó una época de juventud que no era nada fácil porque no había democracia. Y entonces también nos sacó todo lo negativo que te puede haber dejado que en tu época de tu vida así no tengo rencores, no tengo bronca, no tengo solamente... Tengo alegría en mi corazón, en mi vida, en mi esencia, en mi gen, en mi ADN. Porque así, así me parió mi mamá con alegría y nos crió a todos con mucha alegría. Y yo soy el que pude expresar eso en un escenario... Y no creo en la casualidad, me hicieron un chiste cuando tenía 14 años y me anotaron en un concurso de aptitudes. Y yo subí y conté, no, que el profe dice, oh, buena aventura, y los perros que peleaban, oh, la ambulancia y mi tía Rogelia. Contaba cosas así, muy, muy, muy ahí, muy cotidianas. Por supuesto, salió el último y después del último salí yo en el concurso. Pero ahí descubrí el escenario y descubrí que ese era mi lugar en el mundo. Que ese era el lugar donde yo quiero estar, que ese era el lugar donde yo tenía que hacer todo. Inclusive, recién hablábamos con un compañero tuyo de Cosquín. A mí me invitaron a venir a Cosquín y, bueno, yo me preparé y dije, pendejo. Y me dijeron al Cosquín, al pre-Cosquín. No, le digo, al menos yo no compito. Y todavía sigo pensando eso, yo no compito contra nadie. Yo no quiero ser mejor ni peor que nadie. Quiero ser yo, yo me busqué, me hallé, me encontré y quiero ser esto, no quiero ser... Esencia pura, pero... A menos que alguien diga, vos sos mejor que este, este peor que aquel. No, odio esas cosas, ¿no es cierto? Esas comparaciones. Y digo, no, yo creía que era para Cosquín. No, me dice, para Cosquín Mayor te falta mucho, pibe. Bueno, le digo, pero tengo 14 años, 15 años, tengo tiempo. Y un día en el año 1981 me fueron a buscar a una peña y me dijeron, negro, tenés que venir al escenario. El Tuna Esper, que era el locutor de la Cacharpal. Y subí al escenario y después cuando me bajé le dije a esa persona, le dije, viste macho, ya estoy listo. Para el efectivo grande. Y lo descosía, pero... Vos sabés que yo no tengo fotos en mi casa, no tengo trofeos, no tengo nada. En mi casa tiene los adornos que tiene la tuya o que tiene cualquiera, porque yo quiero que mi esposa me vea como su esposo, con el tipo que ha dormido y que le da la espalda como muestra de confianza durante 40 años. Aunque ella vea mujeres asesinas, viste. Y bueno, quiero que mi niña me vea como su padre, y que mi nieto me vea como su abuelo, y que mis amigos me vean como su amigo. ¡Ay, viene Cacho! ¡Ay, viste! No, para nada. Yo tengo la suerte de que me llamo Buena Aventura. ¿Te imaginas? Soy un negro afortunado que trabaja de lo que le gusta, y que por suerte me va bien, y que a la gente le encanta que yo hable boludez, y la festejan, y se ríen. Bueno, pero... Soy un ícono del humor en un lugar en donde poca gente puede ser profeta en su tierra, y vos lo has sido, Cacho, porque la verdad que hacer reír a los cordobeses no es una tarea muy fácil. No, pero con esta cara es fácil. No, porque hay gente que me dice, especialmente mujeres, y me dicen, ay, yo lo veo y me empiezo a reír sola. Bueno, qué suerte. Qué suerte, así empecé, como haciéndolo con tanta naturalidad que nunca tuve interés. Sí, me preocupó mucho la responsabilidad de que hay gente esperando ahí afuera para ver el espectáculo, y hay gente que se cambia, que se hace toda una ceremonia para venir a verme, y algunos que inclusive no van a conseguir entrar allá porque están agotadas. Y entonces eso me llevó a mí a tratar de relajarme, de ser natural, de tener frescura, de preservarme durante el día, para llegar a la noche al escenario con frescura, con alegría, porque hay gente que trabaja enojada, ¿viste? Y yo digo, ¿por qué te reflauro? ¿Qué haces tú si está encubulado? Hacé una cosa que te haga feliz. Bueno, hoy lamentablemente hay mucha gente que no trabaja no solo de lo que le gusta, sino que se preparó para ser maestro y terminó, qué sé yo, fritando empanadas para venderle a quina. Bueno, es lamentable, pero bueno, si te tocas eso, hacerlo con alegría. Una cuestión de actitud. Hacelo con alegría. Actitud sería la palabra correcta, ¿no es cierto? Metele actitud a todo lo que hace, viste un tipo que trabaja en un motador y dice, sí, el que sigue, ¿qué quiere? Quiero que me atenda, que me diga buen día. Y quienes hemos tenido la suerte de asistir a varios de tus espectáculos, vemos como que los renovas constantemente, ¿no? ¿Cuál es tu aliada? ¿Es la improvisación realmente? Sí, la vida es mi aliada. La vida todos los días te da la opción de que vos puedas sacar lo mejor, o que la vida te permita sacar todo el tiempo lo mejor de vos afuera. Y hay gente que elige sacar lo peor. Bueno, yo soy uno de los tipos que elige sacar lo mejor. Y todos los días se va renovando, todos los días. No tengo un repertorio. Si vos me preguntás ahora, cuando voy subiendo al escenario, ¿qué voy a decir? No tengo la más remota. Déjame ir un segundo, una pausa. Pero Dios siempre provee. Por supuesto, déjame ir una pausa. Sí, hacemos un corte. Y hablando de la vida, Cacho. Hacemos un corte, dijo el rabino. Y hablando de la vida, ¿todavía tenés relación familiar con el negro Álvarez? Nunca. En mi vida tuve ni tendría relaciones menos familiares con ese negro. ¿Eso con suegro? No, no sé. Corten, corten. Vamos de nuevo. Qué feo. Qué metí de pata. No, es que en una época un hijo de negro, Sebastián, un chango maravilloso, estuvo de novio con una de nuestras niñas que estamos... A ver, ¿y cómo escucha una aventura de suegro? Por salir corriendo con el bolso listo porque está por ser mamá por primera vez. Y bueno, pero fue eso. Estuvieron de novio un tiempo y nosotros aprendimos a quererlo mucho a Sebastián y al negro. Lo queremos mucho. En mi casa lo consideramos de la familia porque es un tipo así. ¿Y cómo sos vos de suegro? ¿Qué feo ser el yerno, Cacho? Lo que pasa es que a mí siempre me toca defender los yernos porque, viste, todas mis hijas se han casado con un negro, viste. Y bueno, como yo sé lo que es ese negro, un yerno negro, viste... Yo no sé si te hablo en serio, estás no chiste. No, no, yo siempre te voy a hablar en serio. No te faltaría el respeto de ninguna forma de no hablarte que no sea en serio. Yo si te digo que sos linda, te lo digo en serio. Y si te digo que está mal, te lo digo en serio. Lo que pasa es que a veces los chicos discuten por cosas tan terribles, o se enojan, o se dicen algunas cosas sin retorno, producto del enojo. Y de la inexperiencia, y de la intolerancia, y de tantas de esas cosas a las que te lleva la energía de vivir. Hoy, viste, cuando uno ya llegó, como yo, a los 57 años, con infartos, con estén en las arterias, con arterias bloqueadas del 100%, con pancreatitis, con accidentes, con caídas, con costillas quebradas, con hombros operados, que me entró una bacteria y me comió un pedazo de hombro, me faltó un pedazo de carne acá, me estaba comiendo hasta la axila, así. Y vos te podés reír esas cosas. ¿Qué le decía a tu hija? Dejate de joder, porque me dice el guardia una vez, me dice, don Cacho, disculpe, le voy a decir una cosa, dice, pero parece que hay problema, porque su lleno lo vi durmiendo en el auto afuera. Me le fui a mi hija y le digo, tu madre me va a cerrar la puerta a mí. ¿Sabés qué? Le prendo fuego a la casa. Le digo, estas son cosas que vos lo tenés que hacer entre tu marido y se arreglan de puertas adentro. Y al otro día el negro cayó con un asado, don Cacho, vamos a comer asado. Y le digo, pero no seas monstruo, pero tú no te puedes andar defendiendo todas las veces. Y está todo bien. Y bueno, con mi nuera también trató de que ella se vino con nuestra familia. Y entonces se siente muy sola, pobrecita. Entonces nosotros vamos y la abrazamos, la mimoseamos, la hacemos que se sienta que no está sola, que está con todos nosotros. Porque mi familia somos como el chocolate. Venimos en barra, tenemos mesas grandes, sillones grandes, espacios grandes, y nos juntamos todo el tiempo, todos. Entonces, pobre mina, viste, cayó. Y los yernos caen y están así. Y encima están en la casa y Cacho, buena aventura. Le digo, relajate, negro, andáse fuego. Le digo, es que yo hago el asado, viste. Y le digo, vos andá preparándote una sangría. Y la pasamos muy bien. En realidad, trato de vivir relajado y trato de vivir en paz un poco, ¿no? Bueno, Cacho, pero yo por último, para ir cerrando esta nota, viste que hasta el gobernador, me hicieron señas. Entonces yo ya corto, corto como el rabino. Anda cortando, poito. Escúchame, viste que el gobernador ha hecho hasta el expud, dice... Me vino contando el taxista que nos trajo hasta acá. No lo vi, mi hijo lo vio. Sí, negro, andá, está bien, o algo así. Vos sabés que el gobernador es un tipo muy gracioso y es un tipo divertido. Lo conozco personalmente y me ha honrado con su amistad y siempre ha tenido gestos de deferencia para conmigo y nosotros, por supuesto, lo mismo para con él. Es un tipo gracioso, de verdad. Bueno, qué bueno meter el humor en todo esto, ¿no? De la vida. Pero es que, ¿por qué le vas a sacar el humor? Cuando vos le sacás el drama a la vida y la descontracturas, vivís de verdad. Y cuando vos le pasás un mensaje a la gente así, es como que la gente entiende qué le querés decir. Ahora si vos le hablás, y ustedes me tienen que votar a mí porque yo soy... No estoy haciéndole la campaña porque él lo necesita, él tiene asesores. Pero ¿por qué no lo vas a hacer con alegría? Lo felicito. Ojalá que todos los políticos empiecen a hablar con alegría, a hablarnos a nosotros como el Papa, ¿viste? Que habla fácil, lo entendemos todo lo que quiere decir, y nos emocionamos y tiramos un moco. Y un político también tiene que ser así. Felicitaciones, pero no me sorprende porque yo lo conozco así. Es un tipo muy divertido, yo lo he hecho subir a cantar a la escena de... Ya por último, ¿cuál es el personaje que vos, que no puede faltar en un espectáculo tuyo? La cansadora. Bueno, a ver, contanos un cuantito. Mira vos lo que me dijo, me engañó, me engañaste, me mentiste, me dijiste... Un cuartito. No, que si yo, este... De un negro amigo mío que le dicen humedad. Porque dice, ¿están tomando fernet? Uh, humedad. Y dice, ¿están comiendo asado? Uh, humedad. Y dice, ¿qué están tomando? Gancia, uh, humedad. Bueno, Marisa Casan TV. Para ustedes, chiquitos de Dios, no toquen el televisor, quédense ahí. Oh, ese cervezo que se trajo. Mira, aquel vino con un fernet. Eh, bueno, listo, nos quedamos acá. Como dicen los tucumanos, ok. Se vemos.